Hola, hola tesoros, bienvenidos al canal, yo soy Fina y en este video te enseño como hacer un aceite de semilla de aguacate que resulta ser tan efectivo para el tema de la belleza en general En este canal tratamos temas de belleza, en especial cabello afro rizado Si te interesan estos temas no dudes en suscribirte al canal, así nos ayudas un montón Dicho esto, comencemos Lo primero que haremos es quitarle la cáscara o la piel a las semillas de aguacate Es bueno que antes de usar las semillas esperes a que seque por unos 3 a 5 días para dejarla comenzar el proceso de oxidación y que concentre más sus propiedades y así obtener el máximo de sus beneficios Con un guayo o rallador vamos a rallar las semillas No te preocupes cuando veas el cambio de color, pues a los pocos minutos de entrar en contacto con el aire la semilla se va oxidando hasta conseguir este color La forma en la que haremos este aceite es tipo macerado que es el proceso de extraer las propiedades de la semilla en un aceite base Así que vamos a necesitar un aceite base vegetal, el que tengas por casa Yo estaré utilizando 3 cucharadas grandes de aceite de coco y el resto de oliva En un envase de vidrio con tapa vamos a echar el aceite vegetal en el caso los dos aceites y echamos las semillas ya ralladas y nos aseguramos de que quede bien sumergida en el aceite Yo le puse poco, así que le voy a poner un poquito más de aceite de oliva no demasiado porque a mí me gusta que los aceites me queden bien concentrados Y así de fácil es de preparar este aceite hermosas Ahora con una media o papel aluminio vamos a cubrir nuestro aceite para que no le dé la luz y lo vamos a dejar macerar por unos 20 a 30 días Cada día lo vamos a mover porque si no hacemos esto se acumula todo el contenido debajo como una pasta en el fondo y no queremos eso, queremos que se mezcle muy bien con el aceite Si se te olvida un día o dos no pasa nada pero si te olvidas por 4 o 5 días entonces pasa lo que te acabo de decir, te lo digo por experiencia Así que ya sabes Pasado el tiempo de macerado con un paño limpio voy a colarlo y vamos a envasarlo Miren como ha cambiado totalmente el color del aceite Tiene un olor muy peculiar pero para nada desagradable ¿Sabías que el 70% de los aminoácidos del aguacate se encuentra en la semilla? Si el aguacate es nutritivo solo con el 30% Imagínate lo increíble que es la semilla Esto lo convierte en un excelente aliado para nuestro cabello porque aumenta la humedad en el cabello y ayuda a mantenerlo hidratado de forma natural Restaura el cabello seco y maltratado, fortalece cada hebra y alimenta los folículos Combate las puntas abiertas, detiene la caída, aporta brillo y nutrición y estimula el crecimiento del mismo Además es demasiado económico y fácil de preparar La manera en la que lo vamos a usar es como prepú Antes de lavarnos el cabello, por lo menos unos 30 minutos antes aplicando desde el cuero cabelludo hasta las puntas Lo ideal es aplicarlo de un día para otro Así le damos tiempo para que trabaje Si quieres lo puedes utilizar 3 días a la semana como veas conveniente y dependiendo del estado de tu cabello Si tienes el cabello muy seco y maltratado estoy segurísima que vas a preferir usarlo entre 3 y 4 días a la semana que solo antes de lavar el cabello Y bueno tesoros, esto ha sido todo por el video de hoy Suscríbete al canal si aún no lo has hecho activa la campanita para que YouTube te dice si es para que ya suba un video nuevo Recuerda que esto es Fili y tú y yo te mando un montón de besos, abrazos, millones de bendiciones y yo te espero en el siguiente ¡Chau!